Hola a todos y aquí Ramiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que Suscriptowers Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo recibís inmediatamente 100 años de buena suerte que en realidad son 99 años y 364 días, pero ¿quién los cuenta? Pues yo, el que os cuenta las películas y en este caso Española y ha sido el debut de Mario Casas en la dirección y me estoy refiriendo a Mi Soledad Tiene Alas una cinta donde participa como protagonista su hermano que tiene reminiscencias al cine kinky aunque eso hay que tomarlo un poco con pinzas, vale, matices, luego lo contaremos y no es una película redonda, creo que tiene dos partes muy diferenciadas incluso en el guión que hay como una ruptura ahí a mitad de cosas que ocurren en dos espacios diferentes y una me gusta más que la otra, los actores están soberbios, muy bien, pero quizás el guión le falta un puntito de elaboración y de ser algo novedoso porque me ha parecido algo típico sobre todo lo que es del tramo de la mitad de la película hasta el final el cierre es muy bueno, vale, ese epílogo que hay es maravilloso pero esos últimos 20-30 minutos la verdad es que me han costado un poco pero os lo cuento bien, así que comenzamos vale, pues lo primero que quería deciros es que tenemos aquí un notable debut en la dirección para ser su primera película tiene más aciertos que errores, vale, no sé si vamos a estar ante uno de esos casos donde hay directores que son mejor que lo que han sido antes como actores o entrenadores de fútbol como Guardiola que ha sido mejor entrenador que lo que fue como futbolista y en este caso la verdad es que Mario Casas a nivel de interpretación ha mejorado mucho, muchísimo tiene auténticos peliculones, esa del practicante o a Dios, me parecen magníficas hay un crecimiento ahí como actor y la verdad es que su carrera como director no sabemos dónde irá a mí me parece que es un buen punto de partida y que habrá que estar pendiente de cómo evoluciona espero que haga más películas y que pueda pulir ciertas cosillas que es normal que pase siempre en un debut, ¿no? es decir, si te estás enfrentando a un proyecto bastante ambicioso, bastante grande y que tiene una forma de narrar muy a pie de calle muy cámara en mano, algunas personas se podrán marear eso os lo digo desde ya, porque hay un par de transecuencias brutales pero brutales, atentos, ojo con el de arranque de la película que empieza en una tienda que ha sido atracada la cámara se aleja, hay una huida en coche, en moto, llegan a un local puede que ahí a mitad haya un pequeño corte, ¿vale? pero lo que es el principio es como un plano secuencia muy, muy currado y que termina en una discoteca hasta que tengamos ya ahí un poco el fin de la intro y poquito después ya los títulos de crédito entonces hasta ahí, súper bien la relación de los tres personajes protagonistas, Oscar Casas la chica y el amigo, es increíble es que es una dinámica buenísima qué química tienen entre todos, funciona muy bien y es toda esa parte la que más me ha gustado de toda la cinta y luego a mitad de película ocurre algo donde se van de Barcelona hacia Madrid y ahí uno de los personajes pues deja de aparecer por una cosa que pasa que tendréis que ver la película y en ese momento, esa dinámica tan buena que había entre todos se pierde un poco, entonces ya nos centramos en dos de los personajes que se tienen que marchar y es como, ¡ay! me gustaba la zona de la ciudad con la relación con la abuela esos problemas que había con el padre que está en la cárcel pero que sale para, bueno, un permiso y todo eso dices, qué bien retratado y todo grabado ya os digo, con cámara en mano muchísimos planos por la espalda del protagonista y un artista urbano moderno es decir, en lugar de pintar cuadros, pinta grafitis por cierto, Bansky no siempre dicen Bansky en los sitios es Bansky pasa en muchos sitios, ¿eh? pero justo aquí también me ha parecido es como, bueno, si lo estás referenciando en un momento pues al menos pronúncialo bien y luego, sí que he tenido un par de problemas con el tema del contexto kinky, ¿vale? y es como que no me lo he terminado de creer yo soy muy fan del cine kinky las películas de José Antonio de la Loma que estaban rodadas a plano único prácticamente no tenían medios así que rodaban una toma y ya está, con eso nos quedamos y ese cine, la verdad es que era muy auténtico, muy visceral muy marginal y aquí no aquí ha parecido un poquito impostado, ¿vale? las cosas no me las he terminado de creer del todo en esos ambientes la banda sonora es magnífica en lo suyo ¿vale? tenemos ahí desde chiquetete a la verdad es que es curioso porque cada vez que entras en una discoteca suenan canciones como flamencas entonces la playlist os digo que me la pienso descargar os he encantado y solo por ver una serie de canciones que jamás me esperaría escuchar en una película ya vale la pena y luego, como os digo está muy bien trabajado los personajes sorpresón sorpresón de Oscar hay madera de actor buenísimo claro, es que muchas veces dices un actor es bueno o malo es que depende de los proyectos que le den ya he visto de otros proyectos que no eran tan ambiciosos que igual no requerían tanto de él ahora que tiene que darlo todo la verdad es que está bastante bien le falta un puntito quizás de rabia y energía en un par de secuencias donde se le va la pinza o sea, la pinza y sale ahí su agresividad y quizás le ha faltado un puntito pero en general está contenido momento fuego ¿vale? con los sprites tipo lanzallamas bestial absolutamente bestial muy icónico y muy metafórico y como os digo todo esto pues va deambulando en escenas que me gustan más o menos la parte de Madrid se me hace un poco larga y repetitiva y ahí es donde se vuelve previsible porque veis un par de personajes y dices ah, ahora con esto o sea, que pasa esto y que pasa lo otro y que pasa lo demás allá y pasa justo esas cosas hasta el desenlace que es también el que te esperas desde el principio por como está planteada la película y entonces tenemos ese epílogo buenísimo que es ya en otra ciudad también diferente y que cierra todo bastante bien entonces es una película como que empieza muy bien tiene un bajón y termina también muy bien y es como no sé tres cuartas partes de la película bastante estimables y un cuarto no en la mitad de películas y la otra no por ahí anda la cosa ¿vale? entonces yo creo que depende mucho de qué estés esperando qué es lo que quieras ver y saber si te lo vas a encontrar o no entonces para mí yo le daría una oportunidad sabiendo el estilo de cine que te vas a encontrar ¿vale? porque claro esto lo de siempre dices es que no va a haber muchos tiroteos claro es que no es de tiroteos ¿no? es que no saben travestis claro es que no es de eso ¿vale? es relaciones humanas una historia de amor cocinada a fuego lento una banda sonora muy curiosa los títulos de crédito también me han funcionado bien la tipografía mola muchísimo y el alas hecho con un graffiti la verdad es que resuelve muy bien que es la película entonces me gustan los conceptos que maneja en conjunto ¿vale? pero no he terminado de creerme exactamente el mundo que describe si el de Barcelona y no el de Madrid que es una cosa muy curiosa pero normalmente en una película dice si me han creado un mundo lo más normal es que me lo crea todo entero pues no me creo esa parte y luego la otra no entonces no sé si es por esas dinámicas entre los actores que ya te los digo que luego se pierden y entonces ya me pide también un poquito a mí la película pero en conjunto muy notable debut una dirección muy eficiente y deseando cada más películas para seguirle la pista y lo comentaremos por aquí así que no sé si vosotros habéis visto esta película o si no pero si la habéis visto y queréis dejar por aquí en el comentario lo podéis hacer en la caja de debajo que os lo haré a todos gustosamente yo responderé en cuanto tenga tiempo así que hasta aquí mi crítica de hoy espero que estéis muy bien y hasta pronto chicos